Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte. Tópicos deportivos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles ya este día de miércoles 7 de febrero de este 2018. Tenemos información de los deportes. Es una nueva edición de Tópicos Deportivo. Así que saludo con mucho gusto a don Pedro Chameliz. ¿Qué tal? También estará con nosotros en este día hablando de fútbol... Béisbol infantil. Béisbol infantil, fútbol mexicano, fútbol internacional. Y también tendremos algo de los Olmecas de Tabasco en cuanto al nombre de su nuevo refuerzo que tienen para este 2018. Adrián González que está listo ya para reportar con los Mets en Nueva York, su nuevo equipo para este 2018. Y también los resultados de la Serie del Caribe 2018 allá en Guadalajara, Jalisco. Así que comenzamos con el béisbol infantil, don Pedro, porque hoy nos trae información. Tenemos béisbol infantil de 15, 16 años. Los gigantes vencieron por pizarrón de 4 a 3 a los marineros, coronándose estos primeros en la final de la Liga Villahermosa de Béisbol con excelente picheo de relevo de José Sánchez y el fino fildeo de Alberto García. Ahí se coronaron ellos. ¿Qué categoría es? 15, 16 años. Ya son jóvenes que están encaminándose a lo que pudiese ser quizás el profesionalismo, siempre y cuando obviamente sean detectados por un equipo de béisbol y los lleve a firmar. Entonces ahí está, 15, 16 años. Es una buena edad. Y ya después de eso viene lo que es la Liga Instruccional que dirige Francisco Miranda, siempre y cuando pues siga en actividad esta liga, ¿no? Es cierto. Por lo pronto esto, en tres partidos se definió la situación de esto y los gigantes llegaron al campeonato. Y ya que estamos hablando de béisbol, vamos a aprovechar a hablar un poquito de los Olmecas de Tabasco y es que ayer Juan Luis Dagduc, el presidente ejecutivo de la organización tabasqueña, dio a conocer al nicaragüense Elmer Reyes como su próximo refuerzo para la campaña 2018. Elmer Reyes juega la tercera base, fue prospecto de los Bravos de Atlanta, no llegó a jugar en las grandes ligas, lo más que jugó fue la segunda división, la doble A, no llegó ni siquiera a triple A, pero se hablan cosas interesantes de él, así que Elmer Reyes es el nuevo refuerzo para los Olmecas de Tabasco, tiene 27 años de edad, ya les decía, juega la tercera base y se espera que reporte al equipo tabasqueño el primero de marzo. Y también buscando información sobre Elmer Reyes, nos encontramos que cuando él estuvo en Estados Unidos jugando para los Bravos de Atlanta en las sucursales, tuvo un problema legal, algunas mujeres lo acusaron de abuso y bueno, después de un partido se fueron a celebrar con unas mujeres, no terminó bien este asunto, luego las mujeres se presentaron y lo denunciaron. Salió, digamos que bajo fianza y no sabemos si ya haya arreglado este problema porque fue eso en el 2015, pero ahí está la situación, por lo que se ve un poco de indisciplinado, este Elmer Reyes, a ver cómo le resulta a los Olmecas de Tabasco, 27 años de edad, juega la tercera base y va a reportar hasta el primero de marzo. También hay que recordar que hace algunos días la directiva de Olmecas de Tabasco dio a conocer que regresaba al equipo de los Olmecas, Héctor Elvenado García, a este jugador jardinero central que jugó con los Tigres de Quintana Roo y con los Bravos de León y que fue prestado a los Olmecas de Tabasco, antes ya había jugado con Olmecas, lo dejaron libre, llegó al equipo de Tigres de Quintana Roo, lo prestaron a los Bravos de León y fue también prestado el año pasado a los Olmecas de Tabasco y esta temporada 2018 ya llega de manera definitiva Héctor Elvenado García con los Olmecas de Tabasco, son los movimientos que se dan a conocer, por ahí también ha trascendido que Sandy Madera no va a seguir ya con la organización tabasqueña, Sandy Madera que fue uno de los mejores refuerzos de la temporada pasada, un bateador dominicano de mucho poder, que en su momento jugó para Diablos Rojos del México, de hecho cuando llegó a Olmecas de Tabasco en el 2016, llegó proveniente, 2015 llegó proveniente de los Diablos Rojos del México que lo dejaron en libertad y se convirtió en refuerzo de Olmecas, pero se habla que para este 2018 es posible que ya no llegue a los Olmecas Sandy Madera, quien fuera quizás su mejor bateador año pasado, sí, en el cuarto bateador, así que pues ahí está, vamos a ver qué sucede con los Olmecas de Tabasco y Sandy Madera, que al parecer ya no va a estar con el equipo, recordemos que para esta temporada 2018, don Pedro, un total de siete extranjeros, son muchos, ¿no? ¿le parece usted? Claro que sí, bastante, pero bueno, son las reglas que ponen, adelante, sí, además, pero a lo que vamos, sí, si son extranjeros de calidad, tiene que quedar en la banca alguno para más o menos compaginar aquello, para darle oportunidad a los mexicanos, a los mexicanos, y a muchos, muchos equipos, se van quizás por cuatro pitchers, y tres bateadores, otros prefieren al picheo mexicano, llevan solamente tres o dos lanzadores extranjeros, y se va por la ofensiva al bateo, pero también recordemos, que vienen los jugadores, los peloteros de doble nacionalidad, los que en el béisbol se le llaman pochos, y que también vienen a quitarle un espacio a los mexicanos, a los mexicanos, que se dice, bueno, es que también son mexicanos y tienen derechos, pero no se crecieron, béisbolísticamente hablando, en el béisbol de la liga mexicana, ellos crecen en Estados Unidos, allá en la frontera, porque ellos nacen en Estados Unidos, pero son hijos de padres mexicanos, entonces por eso es, y además, en cuanto a los jugadores de doble nacionalidad, no hay límites, el equipo puede tener, 5, 10, 12, los que quiera, y no hay ningún problema, en el caso de los extranjeros, son 7, le subieron uno más, porque estaban en 6, y ya le subieron a 7, los jugadores extranjeros, en la liga mexicana, así que, pues, ya los equipos se están preparando, para la próxima campaña, arranca el 23 de marzo, y ya no hay serie, o partidos de inauguración, ahora arranca la serie, si Olmeca se tocó inaugurar fuera, allá va a jugar sus primeros 3 partidos, terminando esa serie, entonces sí, viene a inaugurar en una serie también de 3 partidos, exactamente, también mencionar que estaba programada la visita para estos días, del presidente de la liga mexicana, Javier Salinas, pero parece ser que tuvo algunos inconvenientes familiares, y ya no pudo usar, se va a reprogramar esta visita de Javier Salinas, el presidente de la liga mexicana de béisbol, y ya ha visitado casi a todos los estadios, ¿a qué va Salinas a los estadios? Va a ver en qué condiciones está el parque, a ver cómo está la directiva, ver personalmente las condiciones, y si hay que arreglar algunas cosas, también, hacerles ver que hay que mejorar, adecuar algunas cosas, claro, porque es en beneficio del aficionado, de la gente que le gusta el béisbol, en el caso del parque centenario del 27 de febrero, muchas cosas que hacer, la verdad, es que la temporada pasada, no me lo va a usted a creer, pero no le pasaron ni siquiera, la famosa manita de gato, o sea, ni lo pintaron, pues, está en pésimas condiciones, la pintura del parque centenario del 27 de febrero, afuera, o sea, la fachada, la primera vista, cuando llega un aficionado al parque, es lo que está en pésimas condiciones, que no pudieron echarle ni siquiera, un bañito de pintura ahí, o cal, para que se viera mejor, está en pésimas condiciones, y, vamos a ver, qué es lo que va a pasar con, el equipo de los Olmecas de Tabasco, y también, que obviamente, el parque centenario del 27 de febrero, tendrá que ser, pues, adecuado, para la próxima temporada 2018, de la Liga Mexicana, ya lo hemos comentado, son dos temporadas, y también, a esperar, la visita de Javier Salinas, para ver, qué es lo que dice, en torno al parque centenario, del 27 de febrero, que después del sismo, de septiembre, 19, pues, dicen que quedó, en algunas condiciones, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, el peligro, hay que recordar, que ya el centenario, tiene varios años, que se inauguró, fue por el gobernador, Carlos Madrazo, entonces, imagínese, ya cuántos años, tiene el parque centenario, 60, 70, 80, 90, tiene 50, y tantos años, imagínese, quizá ya le falta, un poquito más, de una buena rehabilitación, al parque centenario, vamos a la pausa, y regresamos, porque todavía tenemos, más información, aquí, en Tópicos Deportivos, no le cambios, 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 estás escuchando, Tópicos Deportivos, regresamos, Canal TVX, una televisión diferente, Grupo BX presenta, De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, los temas actuales de Tabasco, en la voz de sus protagonistas, con la conducción, de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez, y José Luis Morales Rivera, sintonízalo, todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche, por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada, De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti, síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo BX, y en Bajo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, como Canal TVX, La Grande de Tabasco, 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles, yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, estamos una vez más, muy contentos, muy orgullosos, de pertenecer al Grupo BX, agradezco a la señora Pati Chamelis, la invitación para que, conduzcamos el programa, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo, todo lo que usted quiere, este programa lo tiene, y lo seguirá teniendo, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, yo le invito para que, esté con nosotros, diariamente, muchas gracias, y que Dios los bendiga. 89.7, la grande FM, la radio que despierta tus emociones, la radio que despierta tus emociones, y va más allá de tu imaginación, comunicación total, la única radio en Tabasco, está donde tú estás, la grande FM, es tu radio, es tu radio, es tu radio, audio, Lunes, miércoles y viernes a partir de la una Tienes una cita con Tópicos Deportivos Continuamos Ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos Recuerde que estamos transmitiendo A través de XHBX En el 89.7 De FM y también nos puede Sintonizar en internet Si usted no tiene a la mano Una radio o un teléfono Que tenga radio pues nos puede Sintonizar en internet www.grupobx.com Ahí también estamos llevándole a cabo La información de los deportes Y vamos a hablar de la serie del Caribe 2018 porque ayer México ya terminó su Participación lamentablemente En esta serie del Caribe 2018 Y lo hizo despidiéndose Con una victoria de 8 Carreras a 1 sobre República Dominicana Ya no le alcanzó A México Pese a ese triunfo Avanzar a la siguiente ronda Avanzar a las semifinales Así que México Pues Eliminado Desde el lunes De hecho el lunes Que ganó República Dominicana Le ganó a Cuba Ya desde ese momento México quedaba Sin ninguna posibilidad Porque México No tenía victoria Y ya República Dominicana Ya había sumado Su primer triunfo Entonces ya desde ahí No avanzaba El equipo mexicano Ayer jugó Ganó Pero ya no le servía Para nada Simplemente Para ponerlo Una victoria ahí Para no quedarse En cero victorias Y cuatro derrotas El pitcher ganador Fue Sergio Mitré Mientras que la derrota Fue para Ángel Castro En otro resultado Cuba Le pega a Puerto Rico Seis carreras a tres Y Cuba queda de líder En esta primera ronda De la serie del Caribe Cuba con tres ganados Uno perdido Venezuela Es el segundo lugar Dos victorias Dos derrotas Puerto Rico Los mismos números Y E igualmente República Dominicana Dos victorias Dos derrotas Triple empate Pero La diferencia es que Entre ellos El dominio En carreraje Y quien ganó Entre ellos Entonces Venezuela Dominó Tuvo dominio Entre ellos Y por eso Queda como Segundo lugar Abajo de Cuba Pero arriba De Puerto Rico Y de República Dominicana Y hasta el fondo Quedó el equipo mexicano Los tomateros De Culiacán Una sola victoria A cambio De tres derrotas Ha sido quizás Una de las peores Participaciones De México Jugando En nuestro país Jugando de local En una serie del Caribe Usted hablaba de Cuba Le parece un buen equipo El equipo cubano Un magnífico equipo Claro La ventaja En Cuba Es que no hay profesionalismo Entonces Muchos novatos Mucha gente Joven Participan Con el propósito De hacer Tener Que la gente Los admire Y los vea Y visitando Países como los nuestros Vienen Y los scouts Los ven Y los contratan O lo que sea Y se van a los Estados Unidos Sí Es una buena oportunidad Para ellos Venir a México ¿Por qué allá? Porque ya les pagan sueldos Como empleados Claro Entonces llegan aquí Y les van millones de dólares Es una buena oportunidad Para mostrarse al mundo Exactamente Que son buenos jugadores Estados Unidos Sobre todo Que paga muy bien Cuando ven a un pelotero cubano Que juega bien Pagan mucho dinero Mucho dinero Aunque quizás después No resulte la figura Que ellos esperaban Pero de inicio Les dan una muy buena cantidad De dinero Para que firmen con ellos Casi siempre pasa lo mismo Con los peloteros cubanos Y así el Puy Y grandes ejemplos Fernández El muchacho José Fernández Y Hernández ¿Cómo se llamaba Levín Hernández? Aquel Aquel que estuvo con el Dodgers Y estuvo con los Yankees Con los Yankees Sí Hay varios Muchos peloteros cubanos Que han llegado allá Y que han demostrado Su capacidad El Duque Hernández El Duque, el Duque Sí El Duque Hernández Ese de José Fernández Que se falleció hace dos años Creo que fue También Que era muy bueno Él escapó en una balsa Junto con su mamá Era la tercera ocasión Que hacía El intento de salir de la isla No podía Hasta que por fin Logró salir en una balsa Que según cuenta la historia Él salvó a su mamá Él vio que cayó una mujer al agua Al mar No sabía quién era Él la sacó Y cuando vio que era su mamá Entonces rescató a su mamá Y bueno Él tenía una carrera importante En Estados Unidos Con un futuro Bastante halagador Sin embargo Los vicios La mala junta Digámosle así Lo llevaron A un accidente En una lancha Y luego cuando le hicieron Los exámenes Resultó que su cuerpo Había ingerido droga Y entonces Con otros amigos Y ya la familia De las otras personas Que fallecieron Demandaron a la familia De José Fernández Porque dijeron Que él fue el causante De ese accidente Para que fallecieran Sus familiares Grandes problemas Pero los cubanos Desde luego Que tienen mucho mercado En Estados Unidos Y en México también Han llegado muchos cubanos Ahora que también Como que se ha liberado Que los cubanos Pueden salir Antes venían A una competencia Y se quedan Se escapaban Antes se escapaban Y entraban Posteriormente A los equipos Sí Pero ahorita ya no Ahorita ya como que Está más libre Le dieron esa oportunidad De que vengan Después de que se separa Del poder Fidel Y entre el hermano Y eso Empieza a disminuir Hubieron algunos cambios Cambios a favor De los jugadores De la gente Que deseaba estar En los Estados Unidos Así que bueno Ya está también lista Las semifinales Hoy El equipo de Cuba Estará enfrentando A República Dominicana Este es el partido estelar A las 8 de la noche Y en un rato más A las 2 de la tarde Puerto Rico Contra Venezuela Estas son ya Las semifinales De la serie Del Caribe 2018 Y también ya Para cerrar Con la información De los deportes En materia de béisbol Decirles que Adrián González Se reportó listo Para estar con los Mets Hemos platicado De su llegada A los Mets Después que Él fue cambiado De los Dodgers A Bravos de Atlanta 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 no hizo Válida esa opción No lo aceptó Y se lo pasó A los Mets Lo dejó libre Porque él tiene Primera base Que no va a poder competir Es un muchacho Muy bueno Que tiene ahí Adrián González No puede competir No puede competir con ellos Consideró el equipo De Bravos de Atlanta Y lo dejó libre Entonces ahí En ese mercado libre En la agencia libre Lo agarró Mets Y ya está listo Para reportar Dice que se siente Bien físicamente Totalmente recuperado De la espalda Que lo alejó La temporada pasada De los play-offs De la post-temporada Solamente jugó 71 partidos La campaña pasada Así que dice Adrián González Está listo Para jugar con los Mets Y eligió a los Mets Porque piensa Que es un equipo Que puede ser competitivo Para esta campaña 2018 Y que tiene también La oportunidad De ser titular En la primera base Y que piensa Que puede ayudar También al equipo De los Mets Entonces Vamos a ver Cómo le va Adrián González Con los Mets De Nueva York Ahora sí Tiene usted Información Tengo del coreback El novato De los Águilas De Filadelfia Nicolás Edward Foles Quien actualmente Tiene 29 años Nació el 20 de enero Del 89 Se llevó El trofeo Del más valioso Del Super Bowl Él es originario De Texas Y entró En el draft En la NFL En el año 2012 Como sabemos Se hizo cargo Del equipo En las últimas semanas De las finales De liga Por una lesión Del titular Carson West Y logró Lo que no se pensaron Los propietarios Del equipo Llevarlos al triunfo Sí Él estaba en la banca Vino esa lesión Y de ahí Digamos que Subió al Estrellato Sí Además El más valioso Sí Fue el jugador Más valioso Donde no le daba Nadie Ni los especialistas Ni los conocedores Del fútbol americano Pensaron que Él iba a ser La gran figura En el Super Tazón 52 El domingo pasado Así fue Algo más Sí Tengo en el fútbol Soccer El vasco Aguirre Seguirá luchando En contra del juicio Que tiene En Europa España Por el supuesto Arreglo de juego En los años 2010 y 11 Entre los equipos Levante y Zaragoza Para que su equipo Superara Y derrotara A Levante Mediante Cuantiosa cantidad De dinero Además de él Están Involucrados Pablo de Silva Y de Paraguay Leonardo Poncho Y Nicolás Bento De ambos Son de Argentina Entonces Están dentro De ese problema Estos muchachos Son 37 jugadores Porque involucran A los jugadores De Levante Y del Zaragoza Que el año pasado Ya un juez Había dicho Que ya se cerrara Ese caso Pero ahora otra jueza Dice No vamos a reabrirlo Porque vimos Que hay algunas cosas Ahí extrañas Mucho dinero Y entonces Javier Aguirre Vuelve a juicio Allá en España Por ese amaño De partido Como se le llama Que es arreglar Los partidos En ese entonces Necesitaba ganar El Zaragoza Para no descender Se arregla Supuestamente Con el Levante Y se salva El Zaragoza Dos uno parece Que ganó Y se salva El Zaragoza Y el equipo Que desciende Fue el Real Betis En ese momento Jugaba ahí El también mexicano Andrés Guardado Que descendió Con el Real Betis Fue al descenso Y posteriormente Ascendería El Real Betis Y ahí estaba Andrés Guardado Pero esa es la historia Es la razón Por la que Javier Aguirre Va nuevamente a juicio Allá en España Por el arreglo De partidos De ese partido Ahora tengo también En fútbol soccer El tabasqueño Jesús Gallardo Se encuentra prácticamente En la lista Del entrenador Osorio Para participar Como seleccionado nacional Al evento De este año En Rusia Al mundial De la especialidad Esperamos Sea una realidad Para ver al tabasqueño En el equipo titular En el equipo titular Porque se va a fijar Barónil Ahora en categoría Barónil Ahora en categoría 2002-2003 Barónil Ciudad de México En categoría 2006-2007 Barónil Ciudad de México Y en el femenil De esa categoría El estado de Guerrero Sí, fue un evento Entonces Un 80, un 90, un 90 Dos metros Quizás sí Y el promedio nuestro Es de unos 70 Unos 75 Ya en jugadores Personas normales Que son pequeños Niños, adolescentes Más o menos Todavía no tienen La estatura De una persona adulta Pero sí Andan A mí me tocó jugar Hace muchos años En el Nacional de Concripto Estuve en México Y jugamos contra El equipo de Chihuahua Estaba Aguja Quintanar Chavira Etcétera Dos metros Cinco Nomás le saltaba Para quitar el balón Y él con la mano arriba Que te vas a Alcanzarlo Sí, ahí se nota La diferencia Bueno, don Pedro Ya para cerrar La información deportiva De esta tarde De miércoles Porque ya nos vamos a ir Decirles que Irving El Chucky Lozano Se ha convertido En el líder de goleo Allá en la Liga de Holanda En estos momentos El equipo del PSV Está jugando Contra el Excelsior Y El Chucky Lozano Ya anotó El primer gol Del equipo Del PSV Y con este gol Llega a 13 anotaciones En la temporada En el torneo De la Liga Holandesa Irving El Chucky Lozano Que saliera De las fuerzas básicas De los truzos Del Pachuca Así que el mexicano Líder de goleo En la Liga Holandesa En estos momentos Va ganando el PSV Un gol a cero Al Excelsior Con gol De Irving Lozano Y con eso Les decía Es la anotación Número 13 Y es el líder De goleo Momentáneamente Allá en Holanda Así que con esta información Nos vamos Y les esperamos El próximo viernes Con una nueva edición De Tópicos Deportivos Aquí en La Grande de Tabasco Esto fue Tópicos Deportivos Te esperamos Lunes, miércoles y viernes De 1 a 1 30 de la tarde Por esta tu estación 89.7 FM O por www.grupobx.com Nos vemos En Tópicos Deportivos